936 dividido por 6, 9 no es menos, por lo tanto con 9, 6 multiplicado por qué número es el próximo número, 9, pero no más, 6 multiplicado por 2, 12, 12 es más, 6 multiplicado por 1, 6, no es más, ok, subtract, 9, menos 6, 3, next, 33, 6 multiplicado por 6, 36, no es más, ok, subtract, next, 36, 6 multiplicado por 6, 36, no es más, ok, subtract, next, no es más, entonces, terminamos, ok, 0, 936 dividido por 6 es aquí.